A seis meses de finalizar su administración, el alcalde Ismael Pérez Ordaz señaló que esta ha sido buena, indicando que se tienen los presupuestos bien establecidos hasta fin de año como lo marca la ley, con el propósito de dejar las suficiencias necesarias para que la siguiente administración siga trabajando. Nosotros estamos preparándonos bien, estamos aleccionando a todas las dependencias para que preparen mucha entrega de recepción, para que esté toda la documentación al corriente, a tiempo, que tengamos todo nuestro banco de proyectos bien establecido, en fin, que sea una entrega pulcra, terza y que tenga todas las condiciones para que la siguiente administración pueda seguir trabajando sin ningún problema. En el tema del presupuesto base cero que se espera para el año 2006, comentó que los recursos se obtendrán a través de los proyectos en base a resultados o en su defecto con inversión privada, esto para no detener proyectos a futuro. Me imagino que eso es en base, aunque no tengo la información completa, me imagino que eso es en base a resultados, lo que nosotros hemos dado aquí en llamar los proyectos en base a los proyectos en base a resultados, que es un asunto en donde lo que se está haciendo se etiquetan los proyectos y tienen que tener un resultado específico, claro y medible sobre todo, y bueno pues yo creo que si hay recursos y si se sabe manejar puede hasta potencializar los proyectos. Comentó que ese es un tema en donde los municipios que tengan la capacidad de hacer el trabajo de forma adecuada, lanzando proyectos que tengan buenos resultados, se les puede sacar provecho, recalcando que lógicamente esto tendrá que ver mucho con el tema de la disponibilidad de los recursos, lo cual es un tema complicado para el próximo año. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Abe Guevara.